El museo más antiguo del país, el Emilio Bacardí Moro en Santiago de Cuba, recibe de vuelta al público con todas sus colecciones en óptimo estado. En las salas se exhiben más de mil piezas y en depósitos se cuentan cerca de 20 mil objetos que recibieron la oportuna intervención de los especialistas. Se dedicó conservación diaria al museo, a las distintas salas, arte, historia y esta que es etnografía. Se hizo un trabajo sistemático. La sala de etnografía es uno de los espacios más atractivos de esta institución de 121 años. Mientras el museo cerró al público como medida ante la pandemia, las labores de conservación fueron diarias. Documentamos cuando se libraron del polvo piezas como esta cabeza reducida por las tribus del Amazonas, los amuletos del culto funerario de la religión egipcia y esta base de ataúd, procederes de la conservación preventiva. Según testimonios de Gillian y Janet, especialistas del Emilio Bacardí, también se practicaron la conservación curativa y la restauración, intervenciones más complejas. Hace años se detectó aquí una infección de termitas que no llegó a lastimar con gravedad el estado de conservación de las momias. Por eso, meses atrás, el trabajo con estas piezas fue más osado. Se le aplicaron algunos químicos repelentes y eso, que los olores son un poquito fuertes. Lo que requería fue cerrar la sala y dejarla incluso varios días cerrado para que trabajara el producto ellos son. En este caso se encontraban las momias, el cartonage y otros elementos que también pertenecían a la colección egipcia, que estaban presentando indicación de deterioro. Y pues a partir de aquí se le dio su tratamiento también. Se anuncia la presentación de un nuevo guión museológico y museográfico en la sala de etnografía. Para culminar las investigaciones que comenzaron en el año 2015, se espera activar el convenio con el Instituto de Momias de Madrid. Karina Sotomayor y Sistema Informativo de la Televisión Cubana.